¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buen día, buen día a la audiencia. Bueno, gracias por recibirnos. César, en primer término, preguntarte, digo, porque lo hemos conversado nosotros también aquí en la tele, acerca de las sesiones mixtas del Consejo. Si bien se está aprobado, ¿se va avanzando en eso, en ese sentido? Contame cómo está la situación. Sí, Juan, se está avanzando. Estamos tratando de convocar a todos los medios que hacen las transmisiones, generalmente en el Consejo Liberante, para poder hacer una transmisión en conjunto. Ya hubo alguna reunión y alguna charla en la presidencia con algunos medios también para la transmisión, para la transmisión en vivo y para garantizar, fundamentalmente, desde el punto de vista instrumental, tecnológico, pero además también para garantizar la participación de todos los concejales, aquellos, sobre todo aquellos y aquellas que no pueden estar presencialmente, que puedan, desde su casa, participar de la sesión. El otro día casi que fue mixta, mira, el otro día en el Consejo Liberante estábamos cuatro concejales más la secretaria, con lo cual eso también facilita para la documentación, para lo que significa, bueno, vos has participado de muchísimas sesiones en el Consejo Liberante y la manera remota nos saca de un, nos sigue dando actividad, pero es cierto que hay cuestiones que son meramente administrativas, de documentación, que es importante que lo hagamos en el Consejo. Pero creo que vamos muy avanzados y entiendo que en las próximas, en esta semana, a principios de la próxima, ya estaremos definiendo, porque ahora tenemos una dentro de diez días aproximadamente, el otro lunes, el próximo lunes no, el otro es la sesión número quinta, ordinaria del Consejo Liberante. Esperemos, yo soy optimista, que podamos ya en esa sesión sesionar de manera mixta desde el Consejo y aquellos concejales que no pueden participar presencialmente, hacerlo desde su casa. César, presentaste un proyecto que fue aprobado con un proyecto de resolución que pidió declarar el estado de desastre turístico en el partido de Luján, permitiendo de esta forma la posibilidad de asistencia a todos los actores del turismo local. Aunque sane fuerte la palabra desastre turístico, hay que decir que indudablemente es una de las actividades más afectadas por la pandemia del COVID-19, siendo que, bueno, se ha prácticamente paralizado. César, contame un poco sobre esto. Bueno, sí, un proyecto de resolución que después, por la unanimidad que tuvo y la adhesión que tuvo la norma en los recintos fue convertida en una ordenanza. Salió votada por unanimidad y con el concepto de ordenanza. Todos sabemos y todas sabemos el impacto que esta pandemia, que el COVID-19 ha tenido en la comunidad, en sectores económicos, pero en Luján, sobre todo en gran parte de vecinos y vecinas de Luján que viven del turismo, formal e informalmente, que se ganan el pan, que se ganan la comida, el estudio de sus chicos, de sus hijos, con el laburo en la zona turística, en la plaza. Todos sabemos el impacto que eso tiene históricamente en nuestra ciudad y que no hay otra denominación que no sea un desastre. Es un desastre, para ese sector es un desastre, porque realmente, más allá de las medidas que se han llevado adelante desde el Gobierno Nacional, por supuesto que nunca alcanza y esto lo sabíamos. Realizando, por supuesto, porque es un sector, nosotros estamos en comunicaciones con todos los sectores que forman parte no solamente de la plaza Belgrano, sino también que están relacionados al turismo. No nos olvidemos del polo gastronómico que tenemos en Carlos Ken, que tenemos en Cortines, todos los que, de una forma, directa o indirectamente, viven económicamente y participan de la vida económica del Partido de Luján a través del turismo. Esto es un desastre, realmente. Y en estos términos, también la provincia de Buenos Aires, a través de la ley de turismo y algunas disposiciones que han sacado, llama y convoca municipios de la provincia de Buenos Aires a estar en este estado. ¿Por qué? Porque el hecho de que, a través de una ordenanza, el Partido de Luján haya sido declarado estado de desastre hacia el sector turístico, hace que puedan tener beneficios, puedan tener beneficios en eximisiones de ARBA, puedan tener beneficios en planes de pago, puedan tener beneficios en créditos blandos también, puedan tener beneficios también para el pago de los servicios. Son medidas que realmente acompañan una situación extremadamente difícil. Como te decía hace, cuando comenzamos a hablar de este tema, el sector turístico es consciente de que hay que quedarse en casa y que hay que cuidar la salud y que va a ser uno de los sectores que más, con mayores dificultades, va a volver a la nueva normalidad. No hablé, porque tampoco vamos a hablar de la normalidad. Vamos a hablar de la nueva normalidad, y en una situación económica que va a ser difícil. Y ustedes saben que cuando la situación económica del país es difícil, uno de los primeros sectores que son afectados en Luján es el sector turístico, porque viene menos gente, gasta menos. Entonces también va a haber que pensar entre todos, entre todas, pensar medidas también que puedan acompañar a todos los sectores, pero fundamentalmente a ese sector que tiene tanta injerencia en nuestra ciudad. Qué importante, César, lo que decís, y también me parece destacar que hay que estar cerca, ¿no? Y el Consejo Deliberante, en este caso vos, como concejal, en diálogo permanente con el sector turístico y de la mano de este tipo de iniciativas, me quedé pensando con lo que decías. El turismo en Luján, y como también mencionabas, de manera formal e informal, vive mucha gente, mucha, más de la que nos pensamos, y está muy bien estar al lado de ellos, lo mismo que la exhibición en un 100% en la tasa de seguridad e higienes a comercios e industrias afectados por la pandemia. Aquellos que no pudieron trabajar ni un día, que ponele que haya algunos que se están flexibilizando ahora, pero, digo, también es importante estar al lado de los comerciantes y ese otro proyecto que trató el Consejo Deliberante y vos interviniste en este sentido. Sí, es un proyecto del Departamento Ejecutivo que trabajamos en conjunto con concejales del Oficialismo y también fue una propuesta, en algún momento también fue una propuesta del bloque de Juntos por el Cambio. Este fue un proyecto del Departamento Ejecutivo, después de haber analizado todas las propuestas, haber evaluado, haberse reunido con distintos sectores de comerciantes e industrias, bueno, ha tomado la decisión, hemos tomado la decisión de eximir en un 100% a todos los comercios y las industrias que no hayan abierto las puertas desde el inicio de esta pandemia. Y a aquellos que lo fueron haciendo progresivamente, Juan, esto también hay que aclararlo, a aquellos que lo fueron haciendo progresivamente, se les cobra un prorrateo, no se les va a cobrar la tasa de seguridad de higiene el 100%. Y a aquellos que están pagando la tasa de seguridad de higiene por facturación, a que todos los comercios presentan una declaración jurada con algunos, los que están dentro de ese marco legal, obviamente que si la facturación es menor por la falta de actividad, obviamente que se va a reducir muchísimo el importe que tengan que pagar de la tasa de seguridad de higiene. También se aprobó el día martes, el día lunes en realidad, porque esta fue la primera etapa, se aprobó un plan de pagos especial de 12 cuotas sin interés a aquellos vecinos, no solamente para los comercios, sino para en general, aquellos vecinos y aquellas vecinas que quieran adherirse en este contexto a un plan de pagos sin interés y poder, es una situación absolutamente extraordinaria, porque hay una cosa, Juan, primero uno tiene que entender que tiene que eximir y tiene que acompañar a todos los vecinos que lo están pasando mal, que no pueden pagar los alquileres, que no pueden, que tienen que afrontar el pago de Aldaluz, que tiene que afrontar y hablar con un comerciante, yo no abrí, no tengo internet y estoy pagando el servicio de internet, ¿no? Cuestiones que se hacen muy difíciles. Y seguramente que no alcanza, nada alcanza. Pero también el Estado tiene la responsabilidad de ser frente a esta pandemia con el refuerzo de guardia, la situación, bueno, el otro día el intendente y el departamento ejecutivo claramente expresó los números que hoy está invirtiendo el Estado en el marco de la pandemia realmente, y con la caída lógica y normal que ha tenido la recaudación municipal. Más allá de que se necesitan recursos para poder afrontar todas las dificultades sociales, económicas, financieras que tiene el municipio, el municipio de Luján, el Consejo Liberante, el departamento ejecutivo ha tomado la decisión de primero estar al lado de aquellos que no pueden pagar, aquellos que están a acompañar, a acompañar cada una de las situaciones y bueno, y en ese sentido fue este proyecto de ordenanza que abarca a los comercios en un 100% a aquellos que no abrieron las puertas. Y a aquellos que estuvieron trabajando paulatinamente, tener menciones especiales escalonadamente, poder ser lo más equitativo también con aquellos comercios que de alguna manera comenzaron a trabajar, no de manera normal, pero pudieron empezar a arreglarse, a acomodarse. Muchos estuvieron a modo delivery para poder tratar de sostener los asquileres. Realmente el esfuerzo que ha hecho la comunidad de Luján, el país, la Argentina, por eso también son los resultados hasta el momento, por suerte, en cuanto a la curva y cómo se fueron profundizando los casos acá en la Argentina. Y esto tiene que ver con todo este esfuerzo comunitario que han hecho los argentinos y los argentinos. Y Juan, con respecto a las eximisiones, el sector turístico también fue eximido. No en alguna, por ahí en las redes o por ahí en alguna publicación, yo quiero dejar aclarado, queremos dejar aclarado, que la eximisión del canon es para todas las asociaciones y todas las actividades que funcionan en la zona histórica basilical. No solamente es para los santeros, para los fotógrafos, sino también es para aquellos que venden juguetes, aquellos que venden flores, aquellos que tienen caja de santo allá en el terraplén, para que me entienda la gente, caja chica, caja grande, mayoristas, es decir, todos los que estaban dentro de las concesiones que fueron aprobadas el año pasado, que ya estaba en cuenta la eximisión del canon en situaciones extraordinarias, están eximidos, por supuesto, por la nueva actividad. Eso también quiero dejarlo claro porque la medida fue para el sector turístico, para todas las asociaciones que están en el sector turístico, y la medida de los comercios fue para todos los comercios que no tuvieron actividad, les va a llegar a todos la medida de eximisión del 100%. Muy importante la información, César, porque claro, por ahí la gente se pregunta y es muy bueno saberlo. Querido César Cirol, concejal del Frente de Todos allí en el Consejo Deliberante de Luján, muchísimas gracias por el contacto, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, muchas gracias, buenos días.